Yo diría que la comunidad de Newtopia es increíblemente valiosa para todos los fundadores en el portfolio y en el NETWORK. Y, ¿sabes? Estoy diciendo portfolio, pero realmente es la comunidad y el NETWORK. Bueno, como valor principal que está sumando de Newtopia es la comunidad. Hemos podido tener contacto, primero, con un montón de startups de diferentes partes del mundo. La comunidad física ayudó un montón a conocerse, a crear vínculos, y creo que en este mundo de emprendedores hay un montón para aprender del otro. Acompañándonos a conocer gente que teníamos que conocer. Realmente una cercanía, un contacto humano que no lo vi nunca antes. Suma mucho valor justamente en lo que es la red, ¿no? Realmente es algo que a mí me sirve un montón. Aprender de otros fundadores que han tenido, digamos, una excelente experiencia y que realmente hoy son, para mí, maestros. Este tipo de encuentros hace que eso sea posible y que la comunicación humana fluya mucho mejor. Todos como emprendedores nos tenemos que apoyar y ayudarnos a pensar en grande, también darnos las herramientas para poder lograrlo, ¿no? Todos con esta misma visión de escalar súper rápido y crear valor en Latinoamérica. A mí me encanta eso de crear comunidad. Que pueden aportar su punto de vista, que pueden aportar valor, feedback, y ayudarte a seguir creciendo una red que es súper importante a la hora del desarrollo de una empresa. Así que esta comunidad de no solo las empresas que han investido en, pero todos de la familia de Nueva Topia que se han convertido en, es fantástico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!